Vos sabías que esto... Somos los innovadores Los pioneros Los pioneros de internet Y volvimos a la venta Este recurso cuantas veces lo vamos a usar Hay gente que se lo cree igual Sí, hay gente que se lo cree todavía El recurso de pling Laura decía, pero chicos están al aire Nos creyó Laura nos cree Bueno, a ver, vamos a resumir muchos de ustedes Esta semana A ver, obviamente se va a ver muy chiquito Este tenemos acá, ahora vamos a acercarnos Tenemos el Galaxy S3 Es el En mayúsculas, teléfono Del momento Yo diría que es el momento en cual Todos los demás empiezan a competir, a salirle, a pelearle Ha marcado por primera vez En mucho tiempo Subió un poquito la barra Samsung con respecto al resto Ya lo había hecho con el S2, pero no era que estaba arriba Era que estaba peleando Este para mí es un teléfono que está Subiéndole la barra, inclusive a Apple misma Que va a tener que lanzar un iPhone 5 en algún momento Lo va a hacer La duda es un iPhone killer Viste que siempre todos los Killer no hay ninguno para mí Este es el iPhone killer Pero podría haberlo sido tranquilamente Por más que nuestra DJ en vivo Esa iPhone era Vamos a ver, vamos a acercarnos Ne resisto al Android Se resiste al Android Tiene algunos problemitas con Android Yo no tengo problemas con Android Me parece que es una cuestión de opciones El querido Hacemos un poquito más para acá Fechu Un poquito más para acá Si sigo saliendo Ahí estamos Bueno Mostrame el Samsung ¿Qué tiene principalmente este teléfono? Porque no es cualquier cosa El teléfono que se acaban de ver Más allá de eso Más para acá Bien ¿Qué tiene este teléfono? Básicamente Quad-Core Es un procesador Realmente Muy, pero muy rápido El Tegra 3 Que es uno de los teléfonos Así también muy comentados Y que tiene El HTC One X Mientras vos ahí Te recomiendo Esto tiene un Exynos 4 Con 4 núcleos A 1.5 ¿O era 1.2 GHz? No me acuerdo hasta cuánto Era 1.4 1.4 GHz A ver, estamos hablando 4 núcleos Para un teléfono El gran dilema es ¿Hace falta algo tan grande? Bueno, es una De las grandes discusiones Pero además estamos hablando De la pantalla ¿De cuánto? 4.8 pulgadas 4.8 pulgadas Se escucha bajito Así que no Bueno, hablo yo entonces Vos quedate ahí Bueno, 4.8 pulgadas En HD Sería un 720p No es todavía 1080 Pero estamos ante Un teléfono distinto Ahí me están haciendo Tantos gestos de producción Que no entiendo nada Me están confundiendo Se van a cruzar A pantalla Cruzame para el otro lado Ahí tenemos al asistente Vamos a ponernos acá Bueno Está bien bueno yo también que vea Ahí está perfecto Bueno Dejen de interrumpirme Lo que estoy diciendo Por favor Esta producción Está loca la producción Está loca la producción Bueno No sé qué está haciendo el productor Tenemos al productor Y el productor sacándonos del cuadro Bueno, volvemos No nos digan cosas muy feas Porque estamos ajustándonos al tamaño Bueno Esto es en picture in picture Lo que están viendo es La pantalla De 4 pulgadas Que tiene además Picture in picture Dentro del mismo Android Está muy bueno Vos podés ver Tiene 4.8 pulgadas 4.4 y 48 pulgadas Dame una encuesta Porque quiero saber Qué opina la gente Sobre ya este tamaño Porque acá tengo En mi poder Un HTC Bien, pará Este también tiene 4.8 4.8 también Es una bestialidad Es el One X Que es otro teléfono Que también he mostrado Que no hay que vestir De transformada Como no ven vivo Bien, ahí estamos Perfecto Tenemos el HTC Esperemos que no aparece nada El tuyo Es el HTC Esperemos que no aparezca nada más Lo dejamos ahí Bueno, estamos hablando De teléfonos ya muy grandes Y ya Esto es una tendencia Que no va a cambiar El teléfono grande Pantallas de Llegando al 5 pulgadas Como máximo El HTC También es mortal Realmente estamos hablando De dos telefonazos De la hostia Estamos hablando De teléfonos pequeñitos Son grandes Ahora Cuanto más grande es El Samsung Galaxy S3 Con el S2 No hay mucha diferencia Son apenas 4 milímetros De cada lado El tema es que han hecho La pantalla Que llegue hasta el borde Lo aprovecha mejor Lo aprovecha mejor el borde Los rumores que estuve leyendo De Apple Es que iba a apuntar también A la pantalla de 4 pulgadas Ahora Para el iPhone 5 3.5 Que es el mismo Laura ¿Cuánto tiene el iPhone 4S? 3.5 Va, todos tienen igual 3.5 3.5 Pasar a 4 Después estamos hablando Que el iPhone Lo mostramos Un iPhone Tiene la misma pantalla Del mismo tamaño Desde que lanzaron El iPhone La pantalla con retina display Fue mejorando y demás Vamos a dárselo A esta producción Producción juegue con Con paradas Ojo que no Aparece a los DM De Laura No, no hay que Nadie manden mensajes Por favor Ningún admirador En este momento ¿Ves? Bueno, tráeme el Galaxy Es un picneo Al lado Las 4.8 pulgadas Del Galaxy S3 Le quedan Grandes Mismo el Nexus Que es otro teléfono Que tenemos por acá Que me quedó por acá Que es el que uso yo El Galaxy S2 Tiene funda Si Hay que sacársela Para mostrar los finitos No, bueno Este es más finito Que el iPhone Pero por ejemplo Tengo una comparación Con el Galaxy S2 Es apenas Un poquito más grande Si, yo creo que Tenemos que acercarlo Porque no se va No, bueno Pero me van a ver Los brazos Y lo que quiero decir Es que no hay Una cosa mucho más grande Si lo comparamos En cambio Con la Note Que es una cosa Mucho más grande No es necesaria Ni siquiera Las podemos poner juntas Y van a ver Que es algo realmente Mucho más grande Están preguntando De la batería La batería 2100 mAh Tiene una batería Que supuestamente Tiene el rendimiento De la tablet Es el doble Esto básicamente De rendimiento A ver ¿Cuánto tiene el Galaxy S2? Creo que son 1600 mAh Pero a ver Aclaremos El Galaxy S2 Consume mucho más Que este El procesador Está hecho a 32 nanómetros Este está hecho a 45 Los tipos han trabajado El tema de la potencia Que es básicamente Lo más importante Porque con 4 núcleos A 1.4 GHz Vos estás borfándote Toda la batería Que puedas Android 4 también Consume menos Es decir Utiliza menos recursos Es una ventaja Así que el tema De la batería No va a ser un problema En mi opinión Esto es mi opinión personal En el S3 Lo que sí va a ser Siempre un problema Y no importa el teléfono Que tengas Es si justo A los operadores telefónicos Ese día le anda mal La antena Y tu teléfono Quiere comunicarse Todo el tiempo Y te va a destruir La batería Eso pasa Con cualquier teléfono Te quiero contar Un par de cosas Más interesantes Que tiene relacionada Con el uso de la batería Mientras no pude Encontrar todavía Lo del S2 Cuántos miliamperes Tiene Para Hablen fuerte Voy a levantar Un poquito el volumen Acá Bien Ahí se escucha mejor Dani Hay gente que decía Hablen fuerte Te gusta más Perfecto Bueno A ver Hay cosas interesantes Para decir Tiene bluetooth 4.0 Me explicaban Que consume el 10% De la batería Que el bluetooth común O sea el impacto En la batería Del bluetooth De este teléfono Que tiene casi O aproximadamente El doble O digamos Un tercio más De batería Ponele como mínima De lo que tiene Un Galaxy S2 No va a sacarle Tanta batería Por ejemplo El bluetooth Que otro tema Otra cosa interesante El GPS Aparte de usar Acá Rochis adelanta Muchísimo Nos quiere preguntar Cuánto sale No es el momento De preguntar Cuánto sale Vamos a hablar De ese tema Después Pero porque todavía Lo lanzaron en Argentina En ningún lado del mundo Se lanzó Claro Estamos teniendo algo Que no hay El 29 de mayo Se lanza en Estados Unidos Y algo interesante Que tiene que ver Con el GPS Es algo que se habla poco Este GPS Aparte del GPS Norteamericano En realidad El único GPS Que existe Por decirlo de alguna forma Usa GLONASS GLONASS Que de quien seguramente Usted ha escrito He escrito porque GLONASS Es la red satelital Soviética Vieja Que cuando cae La Unión Soviética Dejaron de construirla Pero cuando el gobierno De Rusia Recuperó un poco La economía Dijo Pará Estamos dependiendo De Estados Unidos Con el GPS Pasemos a tener Recuperemos este proyecto Viejo de la Unión Soviética Y tengamos nuestro satélite Que se llama GLONASS Su sistema de satélite Es muy parecido a GPS Pero hay una característica Que hizo Rusia Para obligar a los fabricantes A incluir GLONASS En los teléfonos Muy fácil Si no le pones GLONASS No entras a Rusia Hizo la gran Moreno La gran Guillermo Moreno Pero en vez de hacerlo Por una cuestión De ponerte a fabricarlos aquí Dijeron Vas a usar nuestra red de satélites O no entras Que hicieron los fabricantes Van a vender Ellos quieren vender Le pusieron GLONASS Es un mercado Es un mercado Es un mercado Rusia gigante Hay 150 millones de personas Esperando comprar cosas No lo puedo comprobar Pero Porque todavía no lo Digamos No lo usé En ese sentido Pero lo interesante Que tiene Es que me explicaban Que en vez de buscar Los tres satélites Para triangular GPS Que es lo que muchas veces Tarda en hacer El dispositivo A pesar de que a veces Está agarrado Digamos que está agarrado Y no estamos diciendo Nuestros resultados de encuesta Ahora decimos Ahora decimos En que lo que hace Es achicar la brecha Entre la imprecisión De GPS Que muchas veces Es grande Entonces combina Esta información Y hubo una razón Que fue por cual Impulsa GLONASS Rusia Básicamente Si vos estás en una zona En la cual La CIA FBI o quien sea Necesita Desviar a los rivales Pueden controlar La red GPS Ellos Y que pasa A los rusos Si de pronto le dicen Al satélite de GPS Que está sobre Rusia Que haga cualquier cosa Y marque mal Pierde precisión en el GPS Lo utilizan mucho En la guerra Los norteamericanos Claro Para que nadie se le ocurra Un canal que no es para militar Un misil Un misil Con un Galaxy S2 Arriba Claro Que tranquilamente Podría controlar un misil Porque tiene más potencia De lo que llevó Al hombre a la luna Entonces Básicamente Le han sacado Ese problema A los teléfonos rusos Y vos tu teléfono con GLONASS Ahora ellos tienen Una parte del control No digo que los rusos No hagan lo mismo Claro Porque es muy probable Que hagan lo mismo Pero entre que mientras se pelean Puedes elegir una red O tenes una red O la otra Mira A la gente No le importa el tamaño Es muy bueno Cuando la gente dice El tamaño no importa Es una clásica ¿Sabes que estaría bueno? Que nuestro tweet Que el tweet de Opinology Vayamos poniendo resultados De estas encuestas Para que también Los podamos compartir Con la gente Que quiere saber más Los votantes tienen premio Nos aclaran Cosa que dijimos al principio Cada vez que ustedes votan Van a tener un ticket más Para Algunos de los premios En los cuales vamos a Participar hoy Pero Importantísimo A ver lo que decías Cuanto más grande mejor Es la segunda opción Las prefiero chiquitas 21% Prefiero pantallas más chicas ¿Hay maldad? No, no, no Estuvimos con la producción Pensando durante 45 minutos Cómo hacer las mejores preguntas Y las mejores respuestas posibles Porque dice El tamaño no importa Las prefiero chiquitas Cuanto más grande mejor O sea Dos son como medio Condescendientes Y la tercera dice Cuanto más grande mejor Cuanto más grande mejor Ya sé quién le escribió Y las otras dos También sé quién le escribió Y no fueron ninguno A los otros dos Pero yo las apruebe Laura, ¿qué opina? ¿Qué tiene? Del tamaño Estamos hablando de Más grandes o más chicas Desde los celulares Súper grande No tan grande Ínfima Me quedo con esta Con la ínfima La chiquita Chiquita pero rendidora La del iPhone 4 Para la chiquita, sí Bien Que se te quede en la retina En la retina display Vamos a Después en el corte Vamos a poner un poquito Más frío acá Porque me estoy acalorando Con estas preguntas Estás acalorando Sí, sí Él le da A ver Seguimos Tenemos más preguntas Sí, sí Pero vamos a ver El tema de la velocidad Acá estamos hablando De Exynos Con cuatro núcleos Por favor Rochi Cambiame la encuesta En la cual Che, mirá Hay alguien que Nos hackeó las preguntas Porque están poniendo Las cosas que vamos a preguntar Después Ah, qué bueno Puso la ID La otra Sí, sí, fácil El sistema está hecho En cinco días Bien Y bueno Puso la ID Y le va cambiando La ID a los nuevos Ok Sí, se puede A ver, digamos No hay ninguna restricción Si sabías Ahora Averiguar Cuáles son las encuestas Anteriores Claro No, no, lo empacho Yo no hay problema Averiguar cuáles son las encuestas Anteriores No sirve de mucho Claro De killer Bien Ojo, ojo Si son todas las que vamos a ir haciendo Bien A ver, la cantidad de núcleos Y la velocidad importa Te calienta el tema de La velocidad de los celulares Acá estamos hablando de cuatro núcleos Cerca de 1.4 1.5 Creo me podrías confirmar O lo podemos confirmar ahora Produz Fantasma Seguramente podés buscarlo GSM Arena Cuánto Si era 1.4 1.5 Cuatro procesadores A pesar de que hay otros dispositivos Como el HTC One X Que tienen cuatro Que son superados Por dispositivos Como el One S Que tiene doble núcleo Pero mucha gente Lo voy a aceptar A mí me calienta mucho El tema de tener un celular Con cuatro procesadores Un quad core ¿Pero hay un límite para eso De lo que estás pidiendo Era un teléfono? Es un teléfono A ver En una tablet yo entiendo Que alguien diga Ya es por un momento adecuado Quiero tener ocho Porque voy a acabar unos años Vamos a tener más procesadores Más núcleos en el procesador Que por ejemplo Puedas hacer las búsquedas de voz O que puedas poner El picture in picture Que veíamos recién O que puedas navegar Realmente muy rápido O que Tengo La eficiencia Ya no sería un tema de cores Pero Yo creo que En este celular Cosa que no me pasó Por ejemplo Con la Asus Prime Con la tableta Que tiene Tegra 3 Y si me pasó Con el HTC One X Realmente La velocidad pura El horse Digamos El horse power Los caballos de fuerza Se notan Y tiene 1.4 Como habíamos dicho Le confirmamos el dato Realmente se nota Lo potente y lo bestia De este celular Porque vos le metes Un juego Le pones arriba Haces multitasking Le chateas Le preguntas una cosa Pones el picture in picture Y el celular se mantiene Digamos Tranquilo Siempre le da Aunque 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 Casi todos los celulares Cuando los tenés recién Abiertitos Y no le cargaste muchas cosas Suelen tener esa característica Habría que usarlo Dos o tres semanas Cosa que no pasa Es imposible Le ponés 4 o 5 cosas Que están constantemente Consultando a la red Si no le estás empezando A quemar la batería Que eso también es uno De los riesgos Para la gente Y esto es muy claro Si Lo opina la gente El 72% La cantidad de núcleos Y la velocidad Importa Estamos hablando de gente Que eso es muy importante Muy pocos Les importa poco Si el 13% Nada más Está con un Importa poco No importa Nadie Básicamente Y ya suficiente Los que se hartaron ¿Qué pasa Fecho? ¿Tenés? Me agarró calor Me agarró calor Me agarró calor ¿Pero es qué? ¿Te podés nerviosa? La pantalla Las luces Está vuelta Los flashes Estás muy incómoda Digo yo Estoy 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 Estás más agres Estoy emocionado Estás en esos días De emoción ¿Qué hace con los pechos Que estoy emocionado? Estoy emocionado No sé Pero emocionado ¿De qué? No sé De todo esto Que estoy emocionado Abríte al público Que te estaba escuchando ¿Qué es un problema? De que estén ahí No es un problema Estoy emocionado No pasa que Sabés que Tenemos que hacer cambios Tipo viste Como el psicólogo Vení Tirate acá En el sillón Y te preguntamos Y te preguntamos Del otro lado Claro Cosas íntimas Y la gente las ve Y la analiza Si me gusta grandes O chiquitas Y ese tipo de cosas Y la gente vota Y va a sacarte el diagnóstico ¿Vos decís? Hacemos in therapy Pero In therapy Opinologizándolo Bueno volvemos al celular Ok bien Ahora está un poco mejor La temperatura Gracias ¿Qué más? Estamos contando también Otras características Interesantes del S3 Mientras Nuestro productor estrella Agarra el S3 Y va a mostrarnos Cómo saca las 3.3 fotos por segundo Que puede sacar este teléfono Vamos a configurarlo acá Con algunas características Interesantes En una cámara de 8 megapíxeles Sensor retroiluminado Eso hace que Digamos Saque fotos de muy buena calidad El S2 ya tenía eso El iPhone 4S También tenía eso A ver Vamos a intentar Saca Vos saca Vos saca Dale Dale Que estamos posando 3.3 fotos por segundo Para Para Mostra Básicamente Lo que No quiero mostrar nada El productor Lo bueno de este sistema Es que vos podés sacar Un montón de fotos Y no podés tanto en la cámara Salimos muy feos Muy deformes Pero vos vas buscando Y de pronto encontrás una foto Está buena No encuentro ninguna O la busca por vos Porque tiene algo interesante Que tiene un algoritmo El conocimiento facial además No solamente Ahora te cuento lo copado con eso El celular Vos le podés habilitar una opción Que me des 20 fotos seguidas Te saca 8 Y automáticamente con un algoritmo Agarra No, no lo podemos llamar Vamos a contestarte eso Porque dicen que llamemos un amigo Que tenemos ahí No es momento No, no Tiene que venir en tal caso No, no puede venir Nuestro Matt Groening Latino A ver El celular Tiene un algoritmo Y detecta la exposición La velocidad Y también te dice Esta es la mejor foto Del batch De 8 fotos Que acaba de sacar Tal vez no identifique Cuando tenés la cara Pero si va a identificar Que esté en foco Que la iluminación Esté correcta Que no esté movida Son cosas que son importantes Para una foto Y que te elijas A ver Estás en medio de un momento Y no te podés perder el momento Otra cosa de la cámara de fotos Es que Haces click y ya sacas la foto No es Que haces click y hace 3 segundos después Y sacas la foto Y te perdiste el momento Tu hijo ya no está En la posición correcta ¿Qué dice? Cero shutter lag Cero lag Cero demora Digamos Del obturador Entonces Ahora Es un teléfono muy bueno Para jugar también 4 núcleos Un procesador gráfico Bastante más rápido Que el anterior Y eso que era rápido Pero bueno Lo han mejorado bastante Ya competitivo completamente Con el iPhone En el sentido de potencia Para jugar y demás ¿Vos jugás con esto? Si ¿Sos de jugar? Si ¿Producción? Tenemos una encuesta Yo juego Y te podré decir En qué lugar juego Y eso ya lo sé Me imagino Creo que ustedes Todos saben En qué momento Y en qué lugar Se juega más El Temple Run Siempre Siempre se juega mejor El tema más importante Que el hombre tiene El único lugar De no lo molestan Es ahí donde los hombres Jugamos con el teléfono Tal vez las mujeres Lo hagan en otro lugar Pero nosotros Ahí Mati Champa Lo dijo perfectamente Muy bien en el chat En el barrio Vamos a sincerarnos Es el lugar donde podemos contar No hay como En Temple Run A ver Hay varios lugares Uno sería En la espera de un doctor Estás para ver al médico Sí Porque el bondiviste O el subte Son lugares De exposición complicados No usaría No usaría este en el tren No ¿Dónde juega Laura C? Laura C En la oficina Oficina En la oficina Sí, le tengo que confesar A mi jefe Hacemos campeonato De iPhone a iPhone Ah, bien Sí, sí, sí Pero con tu jefe La haces ese campeonato No, no, no Mi jefe se va de la oficina Cuando nos quedamos solos En la oficina Todos tenemos iPhone Y jugamos ¿Qué juega? Jugamos carreras de auto ¿Carreras de auto? No, bueno Hay un juego de carreras La mayoría de la gente Solo juega cuando está aburrido Este es el entretenimiento Oficial De la oficina Tenemos un 18% Casi 18% De adictos al gaming Un saludo al jefe Saludos al jefe de Laura Hola A ver Baja El porcentaje de adictos al gaming Baja Tenemos un 16% La gente solo cuando está aburrida Muy pocas veces Más de la mitad El 54% Que me votó Dijo Solo cuando estoy aburrido Dijo la acción ¿Cuál es la opción que dijo eso? La dijo solo cuando esté aburrido Y hay un pequeño porcentaje De gente que no juega nunca Con el celular Yo ahí tengo mis teorías O tiene un celular Que no le da para eso O simplemente Es una herramienta Y hay gente que lo utiliza Para trabajar Para trabajar No como Laura C Bueno Franco juega con el celular Nuestra ¿Sí? Sí Así José Sí Sí Bueno yo también juego Con el celular Con el solitario Ah Ya Con el solitario Con las partitas Así de simple Bueno Este es el Galaxy S3 ¿Cuándo lo vamos a ver en Argentina? Dicen por agosto Por ahí Tercer quarter del año Tercer quarter Puede ser octubre Puede ser diciembre Puede ser noviembre Puede ser regalo de navidad Para que le hagas a tu novio Dato Va a estar ensamblado Armado De la Argentina Precio de 20 De los Estados Unidos Más barato Que el teléfono De Laura C Más barato Que un iPhone 4S Es importante saberlo Por eso digo Para mí Acá ya llegó El teléfono Que le dijo El iPhone 4 4S Más allá de las apps Porque Android Se está acercando ya Bastante Y muy bien Dijo flaco Lancen algo nuevo Dejemos de emparchar La pantalla Y la cámara de fotos Necesitamos algo distinto Bueno ya a venir Lo bueno de esto Es que el iPhone 5 Va a destronarlo Y vamos a seguir Teniendo cosas lindas Para mostrarles Se quedaron con ganas De saber algo más Del S3 Ahora nos pueden decir En el chat Porque también lo leemos Y yo me comeré Un cupcake No sé si Daniel Está para tirar El próximo bloque Tiramos algo Para relajar un poquito Cuando volvemos Venimos con un poco de cine Si no te parece bien También Bueno